Vaya... Vaya horas, ¿no?, de ponerse a trabajar. Muy temprano. A la una de la mañana llegó ya anoche. ¿A la una de la mañana llegó anoche? Bueno, hace rato. Y hoy se ha puesto a las cinco. ¿Y vosotros ya lo aguantáis bien? Nos turnamos. Nosotros relevamos. Pero el presidente no releva. El presidente no. Bueno, menos que no tenga un clon. Debería de tener su relevo, ¿no? Ahí vamos a ver. ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Suscríbete! La cumbre, la cumbre de los residentes, nueve días en Panamá, ya, ya. La cumbre de los residentes, nueve días en Panamá, ya. La cumbre de los residentes, nueve días en Panamá. La cumbre de los residentes, nueve días en Panamá, ya. La cumbre de los residentes, nueve días en Panamá, ya. Bueno, presidencial, esto es un lujo, no deja de ser un lujo. ¿Usted qué piensa? Yo mismo no puedo creer que soy presidente. ¿Usted no se lo cree? No, no, a veces no creo. ¿Qué estoy haciendo acá? Si soy presidente, me pregunto. Si soy presidente. Inicialmente no me gustaba que me diga presidente. ¿Cómo quería que le llamase? Solo Evo. Y la mayoría me dice Evo. Y ahora un poco me está gustando que los obreros me dicen, compañero presidente, compañero presi. La he eliminado, excelentísimo presidente. Yo sigo pensando que excelentísimo viene, viene de ese lentísimo. Yo no me siento lento. Segundo, señor. El señor viene del señorío. Y yo no me siento que vengo del parter, de esa clase, de esa casta social. Pero el avión es ya en su momento el trabajo. Para mí ya no es lujo el avión y el helicóptero. Seguro que en su momento cuando a usted le vieron que adquiría este avión, le harían críticas. Porque cuando un gobierno de izquierdas adquiere algo que puede simbolizar un lujo, siempre recibe críticas. Empezamos con aviones prestados, helicópteros prestados. ¿Ah, sí? ¿Quién le prestaba? Chávez, Fidel, Lula, Argentina. ¿Le prestaba? Nos ha prestado. Llegamos aquí, solo tenía un helicóptero, viejito. Los presidentes anteriores a usted, ¿cuánto dinero cobraban como presidentes de Bolivia? 40.000 bolivianos. Yo cuando llegué a la presidencia bajé de 40.000 a 15.000 bolivianos. ¿A 15.000? ¿Usted? Sí. Pero cuando era diputado ganaba 25.000 bolivianos. Era mejor ser diputado en tiempos neoliberales, económicamente, que de presidente. No, no me quejo, pero esa era la relación. Porque yo planteé bajar el sueldo, el salario de los diputados, los presidentes. Nunca me hicieron caso cuando era diputado, más que me expulsaron del Congreso Nacional. Bueno, vamos, estamos un poco atrasados. Bueno, presidente, le iremos siguiendo durante el día.